Según el gobernador de Antioquia, el artículo 23 de la ley 226 de 1995 obliga al Estado a invertir en el departamento donde está ubicado el bien vendido, o sea, Isagen. Esto significaría recibir el 10% de los 6,49 billones que pagó la empresa canadiense Brookfield por las acciones. Con base en ese argumento, Luis Pérez envió una carta al presidente Santos para que entregue cerca de 650 mil millones al departamento. Tenemos una norma nacional que dice que cuando el gobierno nacional vende las acciones de una empresa pública el 10% de esos recursos deben de ir a la región donde está la sede principal del negocio. En la misiva, Pérez recuerda a la nación que la citada ley dice que ese porcentaje debe ser invertido en la región donde está ubicada la empresa enajenada. En vista de que leímos el domingo que ya habían desembolsado, contado todo el pago, que nos diga cómo procedemos para empezar a hacer un plan de inversión con esa suma. El gobernador se declaró a la espera y una respuesta al gobierno central para definir qué tipo de proyectos se apalancarían con esos dineros. Gracias. 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 Gracias.